La siguiente es una parodia hecha por fans House in Ultimate es propiedad de Kura Hirano Studio Madhouse Y licenciada por Genial, Madman Entertainment, Manga Entertainment y Zip Animation Por favor, apoya la distribución oficial Vamos cariño, enséñame tus tetas Bueno, se negó, vámonos a la verga Oye cabrón, ¿qué es la última cosa que esperarías ver en el cielo nocturno? Bueno, pues es una pregunta profunda, güey Pues son dirigibles Caballeros, lo logramos Muy bien, Achtun, Achtun Hans, Hans, bájale tantito Ahora, Herr Doctor, Capitán, Teniente y la adorable mascota Por favor, comencemos Claro Todos, gracias por llegar al seminario obligatorio preguerra Por favor, abren sus panfletos Tercera Guerra Mundial en la página 3 Porque las dos primeras páginas contienen una introducción de Nicolas Cage Tenemos un excitante itinerario para los eventos de hoy Esta noche, aniquilamos Londres Ah, ¿todo Londres? Todo Londres Palacio de Buckingham, bombardeado Big Ben, puros escombros La Casa del Parlamento Erradicada La Torre de Londres, demolida El Museo del Holocausto Déjalo en paz Nadie negará lo que hicimos Y queda Puente de Londres Jaja, el Puente de Londres se va a caer Todos conocemos la canción Mira, si eres el primero que logra quemarlo Puedes ir y cantarla, no me importa Y claro, aplántate música La selección de esta noche se hizo creer una encuesta Y espero que estén tan emocionados como estoy yo La canción de esta noche es muy apropiada por Razones irónicas Las mejores razones Pero primero, un Prince Para respuesta a una Pregunta Milenaria Las mejores razones Plane blonde Las mejores razones ¿Es todo lo que usted esperaba, Mayor? Sí, porque significa la destrucción de vidas inocentes. Inducción y destrucción. ¿Quién quiere morir? ¿Qué quiere decir con que está atorado en el barco? Digo que está atorado en el maldito bote. Necesito que uno de tus idiotas mande un helicóptero por él. ¿Y no puede volar con sus poderes vampíricos? ¿Qué? No, no, no puede volar con sus poderes vampiros. ¿Entonces cómo llegó ahí? En el Blackbird que nos apropiamos. ¿Usted robó un Blackbird? ¿Podría enviar el helicóptero? No podemos, no tenemos comunicaciones. ¿Qué? Es, estamos así desde hace dos horas. O sea que me estás diciendo que a partir de ahora no tenemos acceso a Alucard, no tenemos comunicación con nuestras fuerzas en el mundo exterior y que el enemigo podría estar tocando nuestra puerta. Oh, tal vez el enemigo estuvo sentado a tu lado en la mesa redonda todo este tiempo. Oh, Reggie, esto es adorable. Sir, Reginald, es mi nombre. He pasado los últimos cinco años de mi vida limpiando detrás de tu mascota vampiro. Y ahora, es momento de que paguen así, Reginald, lo que él merece. ¿Sabes? Creo que lo entiendo. ¿Entender? Lo que Alucard siente, aunque sea solo un poco. Pero debo decirle, Sir Reginald, es muy impresionante que sin importar lo gracioso que es este pequeñito golpe de estado suyo, que usted aún pueda sostener esa arma. ¿Quién quiere el cinturón de papá? Ahora, piensa en lo que hiciste. ¿Y Sir Penwood se encuentra bien? Bueno, Reginald era realmente mi cuñado. Así que lo estoy procesando. ¡Las comunicaciones volvieron! ¡Todo está en llamas! ¡El puente de Londres se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡El puente de Londres se va a caer! ¡Mi bella dama! ¿Qué haremos? Debemos evacuar inmediato. Sir Penwood, usted viene conmigo. Los demás, Uberpool. No. No voy a ningún lado. Sé que no soy un gran hombre. He tenido una cuchara de plata en la boca desde el día en que nací. Esta posición no es para un simple caballero como yo. Pero que me maldigan si meto el rabo entre las patas y agacho la cabeza ante la primera señal de peligro. Le agradezco por su servicio, Lady Integra. ¡Pero yo! Una pistola. Tiene doce balas benditas. Salve una para usted. ¿Walter? ¿Sí, Lady Integra? Prepara el auto. Tenemos una guerra que ganar. ¡Ah, sí! El palacio de Buckingham se quema. Como mis entrañas. ¡Ajá! ¡Ateniente y excampeón olímpica de pesasor y blitz! Perdón, es que resuelvamente me deje llevar por el momento. ¿A fin tiene noticias para mí, Major? ¡Así es! Mi querida Sorin, tú tienes un blanco específico. ¿Y a dónde apuntaré mi guataña? A los cuarteles de la organización Helsing. Sí. ¿Dónde tú? Sí. Harás un reconocimiento. ¡No! Ok, Sorin, Sorin, necesito que te controles por mí. Respira profundo. Contén la calamidad que son tus mamarias. No hay nadie más ansioso que yo en derramar sangre. Pero hay que ser cuidadosos. Sir Integra Vermo Wingate's Helsing. Cualquier mujer que comanda el respeto de tal veste como Alucard no es una con la que debes jugar. ¿Falta hacer coreano una noche solitaria de sábado con una botella de Chardonnay? Seguramente. Pero no debes jugar. Pero es solo una mujer. Una chica. Una chica policía. La única vampira viva convertida por Alucard mismo. ¿Por? ¿Es su habilidad? ¿Su impredecible naturaleza? ¿Sus grandes tetas? Chance, quién sabe. Pero yo no me la mareo con chances. Tú actuarás como la vanguardia y revisarás sus fuerzas. ¿Está claro? Transponente. Wunderbar. ¿Ahora hablando de ella? Sargento Klaus, ya localizaron a Frau Halsey. Ya, Major. Conduce por Primrose Hill. ¿Está en llamas? Podría estar más en llamas. Atención. ¿Cuál quiere escucharlo? No estoy seguro de usar esto de forma correcta. Ya pasaron diez años desde que comeré una radio análoga. Yo soy Sir Penwood, vicealmirante del Consejo de Seguridad Británico. Sé que las cosas no se ven nada bien para aquellos que sigan vivos. Pero créanme, seguimos luchando. Cada uno de nosotros. Defenderemos a la reina y al país en contra de este barbarismo antiguo. Perro, qué valiente es usted, Sir Penwood. Defiendo su posición como alguien que no sabe nada. Ah, pero en eso yo debo refutarlo. Porque mientras usted cree que no sé... Yo sé... Cuatro. ¿Seguatro? Cuando se vaya al infierno, dígales que Penwood lo envió. Y luego discúlpese de mi parte por la inconveniencia. Walter. Sí, madame. Sir Penwood era un... ¡Hijo de perra! Lady Integra, tenemos un problema. Oh por Dios, la calle está en llamas. Desafortunadamente, eso no es lo peor. Si me disculpa, tengo que encontrarme con un viejo amigo. Necesito que tome el auto y vaya directo a los cuarteles por sí misma. Yo creo en usted, madame. Walter, hay algo que quiero que sepas. No es momento de despedidas, Lady Integra. No, yo... Yo no sé cómo manejar. Literalmente tú me has llevado a todas partes desde que tenía diez. Oh. Bueno, buen tiempo para aprender. Necesito que regreses. Acomode el lugar. ¿Entendiste? Entendido, madame. Ahora, ¿cuál es el... ¡Ok! ¡Manejando! Oh, brillante. No has envejecido en nada. ¡Ah, sí! Hemos envejecido con un buen Billy. Tú, de lo contrario, envejeciste como leche. Agria, podrida y arruinando mi comida. Pero no te equivoques, es magnífico verte. Ahora vamos a platicar. ¡Verdad! 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 ¡Allí está! ¡Lohan! ¡Dile que se rille! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No, no, no! ¡Pudría rillarse la obligación! ¡Bueno, Zénego! ¡Panzer Faust! ¡Tiene que estar bromeando rip! ¡Ey! ¡Hatch Nine! ¡Ya estaba teniendo tan buen día! ¡Hasta le tocó quemar el puente de Londres! ¡Cantó la canción! ¡Todo! ¡Felicidades! Le tomó a todo un escuadrón de inhumanos, inmortales, vampiros falsos, cazar y acorralar a una mujer de 22 años. ¿Es una mujer? ¿Qué de 22? Espero que sea como siempre lo soñaron. ¿Y qué tal si empezamos? ¡Vengan y tengan la primera pelea real que han tenido en 50 años, cobarde sin miembro! ¡Te voy a apuntalar la pinche mierda! El asesino de Dios. La santa guillotina. ¿El polvo de anhel? El judas priest. ¿Es ferra como la banda? ¡Sanoplero, no sé por él! ¡Por Jesús! ¡Eres una pinche mujer cabrona! Rodada de 50 vampiros nazis armados, literalmente hasta los dientes. ¿Y qué es lo que haces? Te sales de tu puto auto, sacas tu espada, le cortas la cabeza a uno y gritas ¡Venga por mí, mierdas javermanas! Ahora veo por qué Alucard quiere sembrar en ese suelo virgen. ¡Hasta estoy pensando en plantar unas flores yo mismo! Alexander Anderson, ¿a qué se debe el inesperado placer? ¡Ah, tú sabes! Yo no salí a pasear con mis fans. ¿Fans? ¡Ey, mirra! ¿Ves como tu mascota vampiro tiene su propia mascota vampiro? Bueno, eso me dejó pensando. Así que adquirí a unos jóvenes aprendices yo mismo. ¡Dos de ellos! ¡Que es el toble de bueno! Y aquí está la mejor parte. Una es japonesa y la otra es pincha alemana. ¿Acaso no es raro? Solo necesito una italiana y podrá serme de una jada rat de todo. ¡Yumi! ¡Dialjo el lenguaje lunar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Y la alemana es Heinkel. Ella dispara cosas. ¡Es genial! Teal, teal. Toma tu proyectil. ¿Los discarriotes? ¡No les tenemos miedo! ¡Sólo mírate! ¡Ni siquiera sabes usar una bayoneta! ¡Paren el amor, idiota! Ahora, si nos disculpas, vaca inglesa. Es tiempo de que los discarriotes hagamos tu trabajo por ti. Y pongamos estos cuerpos sin almas donde pertenecen. En el piso, si es que no me entendiste. Por si no entendiste lo que dije. ¡Mátelo! ¿Quiénes somos? ¡El mal necesario! ¿Y por qué somos necesarios? Para curar el mundo de la pobre hombre. ¿Y por qué somos los pocos elegidos, ordenados por Dios, para hacer esta maldita atarrea? ¡Porque nadie más hará! ¡Y por qué es bien pinche divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajajajaja! ¡Amén! Algo se quema. ¡Ajajaja!